Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del cloranfenicol, un antibiótico que frena el crecimiento bacteriano y que podría hacerte de ayuda si tu médico te lo ha recetado. Entonces, ¿qué es el cloranfenicol? Es un antibiótico que se utiliza para tratar diferentes infecciones causadas por bacterias, como la meningitis, infecciones oculares y algunas infecciones de la piel. Es especialmente útil cuando otros antibióticos no han funcionado o no son una opción viable. ¿Y cómo funciona? El cloranfenicol impide que las bacterias sigan creciendo al bloquear la producción de proteínas que son esenciales para su multiplicación. En pocas palabras, ayuda a tu cuerpo a ganar la batalla contra las bacterias. Sobre la dosis, es importantísimo que sigas las instrucciones de tu médico al pie de la letra. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. La dosis inicial y las siguientes pueden variar dependiendo de la gravedad de tu infección y tu estado de salud en general. Normalmente, se toma cada 6 horas. No te saltes ninguna dosis. Es importante para que sea efectivo. Ahora bien, como con cualquier medicamento, el cloranfenicol puede tener efectos secundarios. Algunos de los más comunes son náuseas, vómitos y diarrea. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Pero también hay otros más serios a los que hay que prestar atención, como cambios en la visión, erupciones en la piel o dificultad para respirar. Recuerda que no todo el mundo puede tomar cloranfenicol. Si tienes problemas de hígado, riñones o médula ósea, díselo a tu médico antes de empezar el tratamiento. En resumen, el cloranfenicol puede ser una herramienta muy útil contra las infecciones bacterianas, pero siempre hay que usarlo bajo la supervisión de un profesional de la salud. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.